y seguimos en hoyo 19 llevándoles las incidencias del torneo senior del iscaragua country club segundo día de competencia desde muy temprano los jugadores preparados para salir al campo todos compitiendo por los dos primeros gros y netos de sus categorías preparándome para la segunda ronda en este precioso club iscaragua castigado un poquito por la lluvia ayer tuvimos que jugar reglas invierno esperemos tiene primer lugar un golpe de diferencia con jesús dávila vamos a tratar a ver que como como nos va hoy estamos iniciando la segunda ronda del día de hoy no ayer fue un día bueno en la primera ronda se mal en la segunda ronda pero espero recuperarme hoy espero remontar la la cuesta en el día de hoy a las 7 y media de la mañana fue el primer titán para jugar bajo la modalidad me da el play el último día de este torneo el orden de salida segunda primera y tercera categoría y 12 jugadores participando en esta primera categoría y veíamos el inicio de la partida líder alfredo chacón sin kichi miyazawa jesús dávila y luis gil jesús dávila apenas un golpe atrás de luis gil aquí en este primer hoyo fallando ese verde y ese intento de par crece la ventaja de luis gil torneo de golf y nero es excelente está en una cancha que aunque tiene algunas dificultades porque está en mantenimiento está muy buena esta es la última partida de primera y tenemos muy buenas expectativas el año pasado yo lo gané este año voy casi empatado con el amigo luis gil que es un excelente jugador bueno esperemos que los resultados a ver qué pasa y sin kichi miyazawa también en la carrera por este torneo jugando 81 el primer día solo a dos golpes de los líderes el campo está bastante bien los fairways solamente los griegos porque acaban de airear la hace dos semanas entonces está un poco irregular estamos todos cerca los cuatro estamos bastante cerca y el señor alfredo chacón quien hiciera 82 golpes se mantiene con ese par y el señor luis gil ganador por cuatro años consecutivos del escalafón y líder de este torneo estamos nosotros cuatro peleando los los primeros lugares de la primera categoría yo espero que ellos jueguen muy bien como siempre pero yo tengo que jugar mejor que ellos y en el hoyo número 8 se encontraba otra partida de la primera categoría trino camacho johnny matos osvaldo gonzález y luis carmona allí vemos justamente a osvaldo gonzalo con este verde y cómo intentan descontar posiciones de cara a la ronda final tengo buenos compañeros de juego estamos tratando de pelear los primeros puestos y bueno y seguir jugando y el último hoyo de la primera vuelta del iscaragua country club ese excelente tiro del señor jesús dávila que deja esa pelota muy cerca de la bandera y el líder de este torneo luis gil demostrando su maestría para colocarse en excelente posición en los gris y en pantalla vemos al ganador del segundo gros del morro country club el señor luis carmona quien se apropió de la segunda posición luego de completar 164 golpes en dos rondas y el señor alfredo chacón ganador del segundo neto también del morro country club 141 puntos para él y el señor sin kichi miyasawa ganador del primer neto jugador local del iscaragua country club y el ganador absoluto del torneo el señor luis gil 162 golpes en dos rondas en el iscaragua country club y hoy en 19 ya vuelve con la parte final de este torneo señor desde el iscaragua country club para mis amigos del hoyo 19 un fuerte abrazo lo quiero mucho gracias por el apoyo lubricantes púrtec pura tecnología de punta para las condiciones más extremas la marca de los profesionales yo preparo mis motores al límite y le exijo siempre lo máximo para ganar una válida se pueden hacer hasta 15 carreras en un solo día desde que uso púrtec no ha roto más motores donde cualquier otro puede fallar púrtec si funciona púrtec tecnología para condiciones extremas lubricantes pura tecnología profesional